ok vamos a repasar algunas lecciones de quimera lección número uno quimera funciona mucho mejor si la organizan más o menos de la siguiente forma la mitad de la pantalla yo se la destino a esta pantalla principal de quimera organizó mi panel de modelos dejando tomando un cuarto un poco menos de un cuarto de la pantalla la versión del side view en ocasiones es útil el reply log y eso usualmente lo pongo acá abajo un poquito más abajo ok entonces pantalla principal a la izquierda donde se van a desplegar los gráficos model panel que lo encuentran todos lo encuentran aquí en favoritos model panel arriba a la derecha side view en el centro a la derecha y finalmente el reply log a veces uso el command sequence pero no no les enseñe no les he enseñado cómo usarlo así que lo pueden tener o no alternativamente ahora una vez con esta información si ya han usado el quimera en la computadora que están sentado van a tener a mano algunas de estas moléculas por ejemplo nosotros hemos usado 5 w o g que corresponde a una hemoglobina en caso de no tenerla si abren su quimera en esta ventana pueden darle clic a fecha también pueden encontrar fecha en file fecha y teclear y teclear con pdv seleccionado 5 w g y apretar fecha eso les debería regresar la molécula con la que estuvimos trabajando la hemoglobina podemos ver los 4 grupo hemos y las 4 proteínas otra de mis gustos para desplegar las moléculas es ir a presets y seleccionar interactive 1 ribbons y después regresar a preset y seleccionar publication 1 y es en esta manera en la que llego a una visión a una imagen donde puedo fácilmente mostrar lo que quiero o encontrar lo que quiero también dependiendo de la perspectiva con la que se esté trabajando en este punto todavía se puede refinar lo que se ve por ejemplo usando la ventana de side view y en lightning podemos seleccionar el menú donde dice intensity y seleccionar el shininess el shininess es estos brillos que vemos como si la molécula reflejara la luz y está controlado por reflectivity usualmente ese reflectivity yo lo prefiero poner en cero que las moléculas no reflejen la luz otro cambio que hago no es en lightning sino en effects donde deshabilito a veces deshabilito las siluetas en este caso las voy a dejar y voy a poner este deep queuing el deep queuing establece una especie de neblina que si damos clic en esta ventana de side view a side view la línea amarilla de atrás de la molécula o hasta la derecha la podemos dar clic y moverla de manera que oculta parcialmente en esta neblina algunas de las cosas que se están desplegando y pueden ver que cuando giro la molécula a la que está enfrente más cerca de nosotros se ve claramente pero lo que está atrás se ve como si estuviera oculto en niebla o se ve un poco más claro ok para finalizar este segmento lo que les recomiendo hacer es seleccionar file irse a save image y en save image selección en su escritorio y salven esta imagen con el nombre de las coordenadas 5 w o g en este caso guión 1 no le pongan punto aquí se va a agregar el sufijo y den clic en save si todo funcionó correctamente ahora en su escritorio encontrarán su imagen que luce incluso mejor que como se ve en la pantalla de quimera ok para este siguiente ejercicio les voy a mostrar cómo seleccionar objetos dentro de la imagen y voy a girarla de manera que pueda centrarme voy a girarla y trasladarla de manera que pueda centrarme en el grupo emo que está en la subunidad de color rojo con su ratón deben dar clic con el derecho con el izquierdo o incluso con el botón del medio para hacer los traslados y voy a darle clic con apretando la tecla de control al emo del centro y una vez hecho esto puedo usar las teclas de flechas de arriba o abajo del teclado para cambiar esto voy a usar la flecha que apunta hacia arriba y notarán que seleccionó todo el grupo emo ahora con esta selección voy a darle clic en acciones y focus y en cuanto le dé clic lo que va a hacer el programa es centrarme en esta selección cambia incluso la perspectiva de fondo pero ahora estoy centrado solo en ella nuevamente voy a ir a actions y set pivot y ahora cada vez que intentes rotar la molécula voy a estar centrada en esta o la molécula va a estar centrada en esta selección que hice por definición por definición por definición las interacciones no covalentes entre guiones o cargas están mostrados con estas líneas moradas punteadas aquí podemos ver el grupo el fierro haciendo interacciones de ese estilo con el emo y con algunas otras moléculas de agua en este punto puedo también rotar de manera que pueda hacer una buena imagen para hacer una bonita imagen con el grupo emo en el centro no hay que olvidar de seleccionar la molécula si uno aprieta con la tecla de control y da clic en cualquier lado donde haya una molécula notarán acá abajo que se indica que la selección se eliminó y ahora ya no tenemos ese halo verde y podemos regresar a file save image le voy a cambiar el número a 5wg2 y salvar y ahora en nuestro visualizador de imágenes podemos ver la imagen que recién creamos más bella que como se ve en la pantalla como analizar la secuencia voy primero ahora que deseleccione a acciones set focus me va a regresar el foco a toda la molécula y voy a irme a herramientas secuencia y para este ejercicio voy a darle clic en pdb uniprod info esta secuencia de pdb uniprod va a corresponder no a la secuencia como viene en el archivo de pdb sino a la secuencia como viene a partir del uniprod va a abrir esta ventana donde va a dejar seleccionar y como pueden ver una de las razones de mantener la ventana de reply log abierta es que en esa ventana se me indica que la cadena a y b son subunidad alfa y la c y d son beta con esta información voy a dar clic en la c inmediatamente el programa empieza a descargar la información pertinente del uniprod y me va a mostrar en esta ventana la secuencia indicándome los residuos de la secuencia que están ausentes en la estructura y acá escondida la ventana donde me muestra las anotaciones depositadas en el uniprod de manera la voy a posicionar de manera que pueda usar la ventana principal ah, perdón, ventana equivocada la selección y la forma de posicionar las ventanas es algo muy personal y pueden ustedes hacerlo como más les guste yo tengo ciertas preferencias pero no hay una base más que empírica para ello bien, entonces ahora también voy a seleccionar la cadena C con ayuda del menú select y cadenas para poderme con acciones hacer el foco a esa cadena y además poner el pivote esto me va a facilitar no solo trabajar solo con esa cadena sino el poder ocultar a todas las demás como voy a hacer a continuación ahora que seleccioné esta cadena C puedo fácilmente darle click a invert selection y ahora todo lo que está seleccionado es lo único que no es la cadena C y en este caso voy a tomar una alternativa bastante drástica en que voy a borrar el resto de las cadenas y solo va a permanecer la C eso nos va a facilitar hacer la selección de cualquier cosa ahora en esta ventana con la información del uniprod voy a buscar una de las mutaciones podrían ser las glicaciones por ejemplo pero voy a buscar alguna de las variantes que puede haber aquí documentadas esta por ejemplo secuencia variante de H a arginina donde la afinidad por el oxígeno sube una vez seleccionada aquí en esta ventana podemos ver que también en la secuencia de en la ventana de secuencia lineal o de estructura primaria está la histidina para verla voy a requerir acciones átomos y enlaces y mostrar y eso la hace visible la voy a deseleccionar y en este contexto esta solo subunidad no es evidente por qué esa mutación podría ser a la hemoglobina más afina al oxígeno una hipótesis evidente al hacer este análisis es que como borré el resto de las unidades el efecto podría ser el simple hecho de una modificación sobre el oligómero en nuestro caso nuestro ejercicio va a proceder de la siguiente manera voy a seleccionar seleccionar de nuevo ese aminoácido a partir de esta ventana y lo voy a mutar para hacer eso en herramientas structure editing rotamers al dar clic allí abriré esta ventana donde viene el aminoácido original que voy a cambiar por arginina y la librería de rotamers para fines de este ejercicio voy a usar la de Richardson como nato y voy a dar apply podemos voy a hacer actions focus and set pivot para poderme acercar a ese lugar lo voy a alejar un poquito vemos toda la variedad de rotamers que podrían existir en ese aminoácido y voy a seleccionar el de mayor probabilidad en este caso no tenemos muchos fundamentos para seleccionar uno sobre otro pero ese se ve razonable le voy a dar apply el proceso está tardando algo de tiempo pero funcionará correctamente y aquí tenemos entonces la nueva la nueva mutación que hemos introducido en este momento debemos o podríamos hacer dos cosas salvar una imagen que también lo debemos haber hecho antes pero bueno no lo salvamos y también voy a cerrar esta ventana de la mutación ahora si este fuera un ejercicio para el examen les pediría que en file savepdb salvaran una estructura con esta mutación es decir ya cambiamos el aminoácido y podemos salvar un archivo de estructura que contiene esa mutación al contrario del archivo original donde no hay esa mutación le voy a poner 5wog y comúnmente los códigos de mutación son definidos en función del aminoácido original vistidina el número de la posición 143 que también lo pueden ver aquí en la ventana de el browser de ah no es cierto no sale debería ser visible aquí en la ventana del browser de de uniprot y el aminoácido al que lo convertimos y voy a dar click en save y me voy a asegurar de que si ocurrió esta este salvar este archivo y aquí está bien bien en este punto puedo deseleccionar este aminoácido y voy a mostrarles algo que no hicimos en clase y espero no tome muchísimo tiempo voy no no en realidad creo que sí está bien esto es justo lo que les quería mostrar y en torno a esto se se va a avanzar el examen bien entonces con eso termina el stream espero que sea útil